Yo soy un pastorcillo, camino de Belén. Le llevo pan al niño, le llevo leche y miel. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz. Con la leche y la piel, yo le pido la fe. La Virgen me recibe, la Virgen y San José. El niño me sonríe, sonríe Manuel. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz. Con la leche y la miel, yo le pido la fe.